Buen día amores, son las 5 de la tarde y ya se nota que se está yendo el día ¿Pudisteis comprobar que ayer en Yellow Melon no hubo vídeo? Estaba todo aquí preparado, la batería, objetivos, en fin Y no, no encuentro ese... voy a grabar, ¿no? Digamos que yo estoy muy bien, pero ¿sabes esto? Que han pasado cosas una detrás de la otra Que te han ido mermando en plan... y no me veo con... no me veo con ánimos de grabar Pero bueno, como no estoy aquí para quejarme, porque eso no es lo que buscáis Voy a hacer algo, voy a hacer algo, aunque sea sola, voy a salir de casa, llevo todo el día aquí Entre limpiezas, curro... necesito despejar mi mente, porque si no puedo grabar el vídeo Hoy es que no tengo la mente bien puesta, así que vamos a... a cuadrarla otra vez, ¿vale? Aquí no me han dicho que no puedo correr, pero soy una rebelde Y lo echo de menos, un poquito Y así un ratito en la subida Esto está lleno de cacas de perro... una caca, otra caca... joder, no cuesta nada recogerlo... Así la gente parece que pasea más tranquila, ¿no? Y ahí perra... lo recoge... No es bueno para el suelo... la caca de perro... no pinta nada... aquí... así que si tienes un perro... por dios... recoge sus cacas... ¿eh? Que no mola pisar una caca de perro... ¡Da buena suerte, tu puta madre! ¡Culo de M! ¡Madurez! ¿Dónde? ¡Nuf! Vale M, el parque es tuyo... ¡Adelante! Bueno, para mayor espectacularidad... tendrías que haber salido corriendo, pero... por fin... Estas cosas me recuerdan a... a Suecia... el treetop... adventure... Adventure... si quieres... Vamos a ir a investigar... un poquito más lejos... A mí nunca he llegado... así que... No sé si acordáis de un vídeo que se llama Lucha Perruna... pero por aquí... Que bonitos colores, güey... No puedo... No puedo... Estás contenta, ¿eh? ¡Anda que no! Cada condena... Sienta bien un poquito de... Despeje mental... A pesar de ser una persona súper positiva, no sé... Y además es que... ¿Quién osa perturbar mi paz? Es eso que no... no me ha pasado nada espectacular... Pero... ¿sabes esto que te vas...? No sé... Te pasan cosillas pequeñas y... Lo acumulas... Pues no me ha pasado entre ayer por la tarde y hoy... Y no... no me sentía... No me sentía para grabar... Así que para hacer un vídeo sin ganas... No lo hago... Porque cada vídeo que lo hago lo disfruto mucho y me lo paso muy bien grabando... Creo que se nota... En Yellow Mellow, ¿sabes? En Yellow Mellow también... Si no... De hecho, ha habido dos días que no ha habido vlog... No, no me apetecía... Y sí, sí que quiero tener un compromiso y... Y quiero, ¿sabes? Tener como... Una constancia... Mantener una disciplina... Pero... Si... Cada vídeo... O sea, yo cada vídeo que subo lo grabo... Cuando lo estoy grabando lo estoy disfrutando... Yo ahora mismo te estoy hablando a ti... Que no estás ni aquí, es una cámara... Estoy sola en un parque... Pero soy así... Es lo que me gusta hacer, parece extraño, pero sí... Señor con bici... A mí me estaba como muy, 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 muy emocionada y entusiasmada con el lugar... La podéis observar ella sola aquí... Ella es Juan Paromo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok... Para pasar por aquí... ¡Eme! Ahí está Vale, voy, voy Hay una tirolina Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Let's go Hay perros así que la he atado por precaución Todo bien, eran perretes amigos Y si hay algo que me gusta hacer Bueno, que me gusta, que me sale solo La gente mayor Supongo que para ellos es normal saludar Supongo que antes se hacía más, ¿no? Te cruzas con alguien y saludas Ahora eso no se hace Te cruzas con alguien A ver, normalmente yo qué sé Si estás en una calle y te cruzas solo con una persona Cruzas miradas Te saludas No sé por qué Creo que la gente mayor lo hacía más antes Y cada vez que me cruzo con una persona mayor Le saludo Y me saluda de vuelta Con una sonrisa Suele ser Cosas Mira Este es el tobogán Tobogán gigante Por el cual no voy a bajar Lo destruy con esta Algún día bajaré Por el tobogán Por ese maldito tobogán Algún día, Timmy Algún día Pues esto sigue siendo campo Wow Mira esos colores Tío, no está apareciendo del todo en la cámara Lástima Mira, mira, mira Mira Wow Demasiado poco nos paramos a mirar las puestas de sol, eh Mira qué pasate Acabo de tener una pequeña reunión por Skype Para lo que os dije que en un par de meses va a ocurrir Qué día estamos Sí, en un par de meses exactos Eh, bueno, exactos no No sé Pero más o menos Va a ocurrir una cosa Muy heavy ¿Vale? ¡Mucho! Lo veréis en este canal En Yellow Mellow Seguramente también Porque merece Es por Skype la reunión Porque no puede ser en persona Y ya no os doy más pistas ¿Vale? No es ninguna pista de nada Porque realmente no es nada revelador Pero Me va el corazón a mil Bueno, no tanto Está tres Pues estoy tranquila Pero Pero No sé Estoy ahora en plan Que me iría A tirarme por un puente otra vez Como ya hice en un vídeo Me lo mordé de este canal Suscríbete Eh Joder Se avecina Se avecina La que se avecina Mira, el título de la serie Lo hicieron pensando en esto Porque la que se avecina Es gorda ¿Vale? Es muy gorda Los vecinos pensaban Que estoy hablando de otra cosa Pero no Estoy con equipo en mí Hype 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 Hoy ha sido un mar de emociones Un mar de emociones Las cosas van muy bien, eh No hay ningún problema Lo que pasa es que, claro No sé Mal día Mal día lo tiene cualquiera, ¿no? ¿Sí? Me ha servido Mucho lo del paseillo Y tía Em se ha vuelto Loquísimo O sea Porque estaba loca Estaba por la hierba Ahí corriendo Liendolo todo Cogiendo un palo Tirándoselo a sí misma Pff Estaba muy loca Se lo pasó súper bien Y yo también Y en fin Vamos a ver una peli ahora Y voy a despidir el vlog ya ¿Vale? Como siempre Muchas gracias por ver este vídeo No sé si es cortito Si están siendo cortitos Lo siento Pero Ya lo tendré en cuenta Pero vamos Que os juro Que el contenido Próximamente Va a ser la hostia Ya os lo digo De hecho En dos días Vais a ver algo guay Os dije que me iba A algún sitio El jueves Pues Lo veréis Y Y también El domingo Me vuelvo a ir O sea que Va a ser guay Va a ser guay Total Y como siempre Muchas gracias Por ver este vídeo Podéis dejar vuestros comentarios Aquí abajo Y podéis dejar un like Pero es súper bienvenido Toma Y nos vemos mañana Os quiero Chau Chau Chau